El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Martes, noviembre 27 Y como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo, y también, el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Lucas 21, versículos 5 al 11 Lucas 21, versículos 5 al 11